CEU, EuroDrive, líder mundial en la fabricación y venta de motorreductores industriales. Con 80 años de experiencia, ofrecemos soluciones integrales e innovadoras para cada sector de la industria. Contamos con la única planta ensambladora en Perú. Ofrecemos a nuestros clientes motores, motorreductores, reductores de gran potencia, variadores de frecuencia, además de un servicio técnico integral que incluye reparación, inspección, mantenimiento predictivo y preventivo, capacitaciones y servicios de emergencia. Contamos con un stock permanente y brindamos atención personalizada mediante nuestro staff de técnicos e ingenieros especialistas. Comuníquese con nosotros y los asistiremos inmediatamente. CEU, EuroDrive, accionamientos que mueven al mundo.